Pedido que habíamos hecho a través de la Comuna, con el Senador, la Cámara de Senadores y bueno, la verdad que estamos siempre molestando a algunos, como digo yo, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea y siempre están aportando para una institución como Progresita que estamos creciendo mucho y hoy la parte social está un poco golpeada y bueno, entonces la idea es siempre colaborar y nosotros como club tenemos que mantener todo el sistema social y un poco las infraestructuras, ¿no? Las infraestructuras se van cayendo y bueno, estos aportes vienen bien como para que nosotros sigamos creciendo de a poco, ¿no? ¿Podemos decir de cuánto es el aporte? Es un aporte de 40.000 pesos para infraestructura, así que bueno, nosotros en nuestro club estamos siempre haciendo algo, así que bueno, la verdad que viene muy bien y bueno, le agradecemos al Senador y al Santiago Vázquez por la Comuna que ha hecho todo el trámite, ¿no? Siempre está gastado antes de que llegue el cheque, ¿no? Eso por supuesto, o sea, siempre está gastado antes de que llegue el cheque pero bueno, lo importante es que llegue y bueno, podamos manejar las instituciones como nos toca, que la gente siga teniendo credibilidad y bueno, lo importante es que bueno, sabemos que llevamos esto y podemos sacar un poco más, nos siguen fiando, como yo digo en realidad entonces bueno, es un poco el manejo entre todos, ¿no? Carlos, en el caso de, imagino, de la sociedad de Canto Harmony, ¿no? Sí, buenas noches, sí, Liz, sí, como dijo Sergio, bueno, un aporte del senador gestionado por Santiago, que nos viene muy, muy bien porque son momentos un poco difíciles, queremos refaccionar un poco el interior de nuestra sala principal que con el paso del tiempo va requiriendo también sus arreglos, su mantención, en fin pero esto nos da un poco de aire fresco, como se dice, así que muy bien, muy, muy bien ¿De cuánto es el aporte para la sociedad? De 40.000 pesos, así que bienvenido sea y como se dijo, ya tiene su ubicación todo esto ¡Gracias!